La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Por cierto, me di cuenta que me habían faltado dos propiedades Dos propiedades que, por cierto, las puse en el sitio de Facebook ¿Cuáles fueron? ¿La recuerdan? Vamos a recordar cuáles son las propiedades que ya habíamos mencionado En las que necesitamos Son oscilaciones Esas oscilaciones son periódicas Esas oscilaciones, esos periódicos presentan Frecuencia Que es el número de veces que oscila con el tiempo Si las oscilaciones son ondulatorias Podemos determinar La longitud Entre onda y onda Que la determinamos como entre cresta y cresta La distancia entre cresta y cresta Entre valle y valle La amplitud Es la altura De la parte central de la onda completa A la cresta o al valle Eso sería Si se trataba de un fenómeno cíclico Que se desplaza Pues sería equivalente A la distancia radial El radio Sería O equivaldría A la amplitud ¿Bien? Por eso es que La amplitud Es esta Distancia O Esta distancia Pero es que dijimos que la longitud Es la La representación con la red de la onda Es la distancia entre cresta y cresta O entre Valle y valle Que sería Equivalente a Un Ciclo O una vuelta De creante Del ciclo Entonces sería La frecuencia La amplitud Y la amplitud Luego Vimos que las ondas Se reflejan Y se presentan Reflexión 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 La siete es Que al pasar a través de Un espacio pequeño Que permita El movimiento El formato Se Difracta No hay Presenta la difracción La difracción Que Dijimos Esta es una Barrera Sobre la que están llegando Ondas Al pasar las ondas Por aquí Y si hubiera La barrera Paralela A la que Estuvian Llegando Las ondas Pasaría esto Lo que Si por ejemplo Hay una Mare A la que Llegan Estas ondas Finalmente Vamos a ver Aquí Una región En la cual Las ondas Que pasaron Por cada Una de las De los orificios O rejillas Van a dejar Una marca Que como que La Tenemos una onda Que al pasar Por dentistas O rejillas Se divide Presentando Estas cuatro ondas Bien Además de la Difracción Se presenta La Refracción Que es el paso A la desviación Tenemos una Por ejemplo Un recipiente Con agua Y sobre este Iluminamos Con un Fondo Este Estoy hablando De luz Como que no Un ambulatorio Una de la luz Este se va De ya Al pasar Del aire Al agua Por aquí Pero no sucede Con las ondas De sonido Cuando pasan De un Mencionamos El caso De la muerte De aves Debido a que Un sonido Que estaba Se produjo En un lugar Muy lejano Llegó Al lugar A que estaban Muchas aves Debido a Que las ondas De sonido Se desviaron Por las diferencias En la densidad Del aire De la atmósfera Debido a las diferencias De temperatura En el aire En diferentes regiones Entonces Al tener el aire En diferentes densidades Las ondas De sonido Se fueron desviando Entonces Se evidencia De que las ondas Se han de sonido O de luz Se desvían Y eso De una manera De la refracción Desviación Debido a cambios En la densidad Es desviación Por diferencia En la densidad Del medio Esa es la refracción La nueve Que pusimos Era la resonancia Que es Cuando dos Ondas Que presentan Longitudes Iguales Y viajan Juntas Estas Sus amplitudes Se suman Provocando Una onda De la misma longitud Pero Con una Amplitud Que es igual A la sumatoria De las Ondas Que se encontraban Esta es la resonancia Opuesto a la resonancia Dijimos que estaba La interferencia Por cierto Esto se observa También en el fenómeno De difracción Cuando se encuentran Ondas En estos puntos Y A diferencia De la resonancia Las Las ondas Tienen la misma longitud Pero Digamos que Máximos Y mínimos Opuestos El resultado Es que Al sumarse Estas dos Nos van a dar Una muerte De la onda Porque tenemos Aquí Esta amplitud Vamos a llamar De positiva Y esta amplitud Negativa De la misma Amplitud Sería Imaginemos que Una amplitud De dos metros Si esta es La amplitud De menos dos metros Más dos menos dos Me da C Esa es la interferencia Y se hace evidente Por ejemplo También en el fenómeno De difracción Resumancia Interferencia La once Dijimos que Las ondas Se transmiten Viajan Pasan a través De un medio Y continúan Después del medio Ya sea Desviada La derivación Por cierto Dijimos que Depende Del ángulo De incidencia Igual que La refracción Esta es la refracción Reflexión Y esta sería Refracción Bien El ángulo De incidencia De reflexión Es igual Al ángulo De El ángulo De incidencia Es igual Al ángulo De reflexión De la reflexión En la refracción El ángulo Depende De la diferencia De densidad Y depende De hecho De la densidad De cada uno Del medio Al cual entra Vamos a ver Un momento Que también Puede depender De otro De otro Parámetro Entonces Dijimos que Es la Absorción La absorción Y la Transmisión De hecho Son inversas La absorción Esta área de absorción No confundirla Con esta área de amplitud Es inversamente Proporcional Al inverso Del porcentaje De transmitancia O de la luz Transmitida Es decir Si yo mido La luz que pasa A través de un medio Esa Candidat O porcentaje De la luz que pasa Es proporcional A la cantidad De materia Con el volumen En otras palabras La concentración Probablemente Hayan viajado A No sé A La Baja O a Toluca O a Puebla Y un detalle Que es curioso Cuando vivimos En la Ciudad de México En lugares como La Ciudad de México Estamos rodeados De montañas Para donde querramos Salir hay que trepar Bueno A Toluca Hicieron un hoyo En la montaña Entonces podemos Atravesar La montaña Ya necesariamente Hay que subir A menos que No querramos pagar La cuota De la carísima cartera Que hicieron Entonces tenemos que subir Y dependiendo De la época Del año Y la hora En la cual uno sale Pueden encontrarse Niebla en el camino Y cuando uno encuentra Niebla en el camino ¿Qué hacen? Prenden las luces Y es que se dan cuenta Que no sigue para nada Es más sale Ahí Vemos los fenómenos Vamos a decir Dos Uno es Recíproco del óptimo Sería tres Pero uno es Recíproco del óptimo La absorbencia Y la tramitancia Es decir Yo prendo una lámpara Pasa A ro Un haz de luz Y dependiendo De la cantidad De vapor de agua O de nube Que hay en el medio Vas a pasar Monoluz Mientras más densa Es decir Mientras mayor sea La concentración De vapor de agua En la nube Pues menos luz Va a pasar Y menos Va a haber camino Evidencia De que la transmitencia Es real Incluso lo podemos ver Les mencionamos En alguna ocasión El vidrio El vidrio absorbe Luz No absorbe Los vidrios De los edificios De la agua Se absorben Luz Como los lavan Cada trimestre Pues sabemos Están en los vidrios Quizás sea bueno Que estén así Porque Es frecuente Que estamos tan acostumbrados A que pasa eso Que cuando los lavan Por ejemplo En la cafetería De repente De repente La gente aquí Entraba a través Del vidrio Están tan limpios Que no se ven Más de uno Se ha estrellado Contra la Los ventanas Pensando Que no había nada Bien Pero el vidrio Aún limpio Absorbe luz Mencionamos Que una de las evidencias Es cuando vamos A alguna Casa de cambio A algún banco Donde tienen vidrios De seguridad O blindados Los vidrios De seguridad O blindados Por lo general Son más gruesos Que un vidrio De una ventana común Y ¿Cómo se ven? ¿O cómo será A través de ellos? Se ve verde ¿Por qué? Porque el vidrio Al aumentar Su grosor Está El material El silicato de sodio Que está formado Está absorbiendo La luz Que pasa a través Mientras más Groeso sea el vidrio Más luz Está Siendo absorbida Y menos luz Está pasando Menos luz Está transmitiéndose A través del vidrio Por eso es que La transmitancia O la absorbencia O la cantidad De luz absorbida Son inversas ¿Sí? Digamos Esto sería Por supuesto De hecho Aquí sería El inverso De la transmitancia Es proporcional A la cantidad De luz absorbida O absorbencia Que es proporcional A la concentración Aquí lo que se atreve Es córrica No es 1 Sobre el porcentaje De T Por cierto El 2% Yo mido La diferencia De luz absorbida Mientras mayor Sea la cantidad De materia Va a ser tanta La materia En un momento dado Que no va a pasar Nada de luz Entonces El 0% De la transmitancia Se va a dar Cuando hay Cuando la concentración Es muy alta ¿En qué condiciones La cantidad de luz Va a ser El 100% La cantidad de luz Que pasa a través De una sustancia O de una materia Pues cuando la concentración Está Tan diluida Se tiene de acero Casi cuando no hay Cuando no hay Materia Cuando no hay niebla Pues toda la luz pasa Si hay mucha niebla Si es demasiada La agravacor De el agua Entonces No va a pasar Nada de luz Vamos a ver Un 100% Un 0% De transmitancia No voy a ver Lo que tengo que hacer Es O me salgo Completamente De la carretera O me voy Casi casi Caminando Empujando el carro La recomendación Casi casi De hecho Es Una norma En carreteras Es que cuando hay niebla Uno no se debe detener Porque si uno se detiene Los vehículos Que vienen atrás Que siguen circulando Uno lo ven a uno Y se producen Por eso Entonces El entender esto Puede salvar la vida ¿Bien? Les digo Repuesto La absorción Solo que la absorbencia O la absorción De luz No es lineal No se mide De 0 a 0 Sino que es La relación entre La absorbencia La absorbencia Es igual Al logaritmo Del porcentaje Del inverso De la resistencia Al inverso Del porcentaje De la resistencia Logaritmo Del inverso Del porcentaje De la resistencia ¿Bien? Si la relación Cantidad de luz Que pasa Contra la relación Contra la luz Absorbida Es logarítmica No es lineal Eso Si ven Espectroscopía Y si ven La ley De la noticia Utilizan Espectrafotómetro Lo van a entender A lo mejor Si no lo entienden Porque no lo van a estudiar Entonces Proponen estudiar eso 13 13 No lo pusimos En la lista anterior Aquí tengo la fotografía Del pizarrón Si la toméis Son nada más 12 puntos Buscamos una absorción Nos quedó La Este 13 Voy a usar Este 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 Hace Luz En la De Lázaro Bien